Muy buena gente, sean bienvenidos a este capítulo número 3 de Ataque a los Titanes a las de Libertad. Me estoy grabando prácticamente a continuación del gameplay anterior del capítulo 2, ya que son las 2 y 38 de la madrugada. Ahí tenemos la policía militar, o sea los tres símbolos que hay de las diferentes policías del juego. Va de las tropas, o sea tropa de la policía militar, tropa de guarnición, y la otra es la exploración, el cuerpo de exploración. Los tres diferentes símbolos. Estaba pensando en modelar esos, o esculpir también dicen algunos, esos tres diferentes símbolos para hacer como unas plaquetas. No sé, no sé en sus países, pero hay países como cada Argentina y Uruguay, Paraguay también que se toma mate. Estaba pensando en hacer algún diseño de un mate que tenga los tres escudos, los tres símbolos de las diferentes tropas, escuadrones, policías que hay en el juego. Oh, o directamente adornar otras cosas, o sea que tenga relieve, yo que sea un protector de mi celular, algo. Una carcasa para el disco rígido externo de las Fox, que tengo. Porque hay carcasa como mucho lo tengo para formar un cuaderno donde haga anotaciones, quizás. Ya con solo ver este personaje me agarró, hombre. O tiene que ser más fácil, ¿no? O tiene que ser más fácil, obvio que sea un partido como un partido, por lo que sea, el tipo de roca. O tiene que ser más fácil, porque es un partido que sea un partido de roca y el partido que sea un partido también que el de relevo. O tiene que ser más fácil. O tiene más fácil. No sé cuánta de cinemática tenga este capítulo, el capítulo anterior estaba repleto de cinemática, prácticamente fue por tirón número 70 de cinemática, 30 de gameplay. Esto tiene que ver con el uso que hagan sus habilidades en un combate real. Lo que pienso yo es que a la hora de compilar toda la cinemática del juego, ya me va a ser un video como de dos horas más o menos. Si así empezamos el juego, no me imagino en el compilado final. Vale, no sé qué tan largo va a ser el juego, porque si terminan cuatro capítulos más, no creo que sea tan largo de cinemática. Pero si se va a veinte o más capítulos y cada gameplay tiene diez minutos de cinemática, serían unos dos mil... No, espera, unos doscientos minutos. Sí, unos doscientos minutos de cinemática. Más de tres horas. Ah, ¿qué tengo que hacer acá? Hablo con estos. Ah, estos son a los dos que cagó pedo el pelado. Kenji está pagando pedo a este y a la otra amiguita. Este es Thomas y la otra, ni me acuerdo los nombres de estos dos. Igual no sé cuánto van a durar estos dos, me parece que... No me acuerdo en la serie en qué momento mueren, pero... Creo que estos dos mueren cuando... Cuando N se transforma por primera vez en titán. No sé si a este lo capturan en el aire, un titán raro, un anormal, salte y lo agarra en el aire. Y la otra mina no sé en qué momento, no me acuerdo. Creo que mueren en esa parte de la historia. No sé si se está quedando sin audio así de golpe. Se me pasó en el gameplay pasado y ni me fijé el video. Si me está pasando en la computadora o el juego directamente se queda sin audio. Tendría que comprobarlo después, pero... Hay momentos en que están hablando, tienen la música de ambiente y de la nada... Queda... Queda sin ningún sonido. Vale que a veces... No me está atrapando mucho el juego porque está muy lleno de cinemáticas. Si se pone interesante... Antes que termine este capítulo, capaz que me juego otro capítulo más y... Y lo grabé. Si no, lo voy a dejar para después porque... Ya... Me va a dar sueño y son las 3 de la mañana. Me dormí todo el día, tengo el sueño desacomodado con esto de la cuarentena. Hoy es el cumpleaños de mi novia y estamos en cuarentena. Así que... En Argentina está prohibido... Si no sos... No tenés el permiso. O sea, si no sos trabajador esencial no te podés transportar en... Eh... Por mis propios medios o a pie. Siempre he tenido el permiso. Pero... Eh... No me arriesgaría a poner a... A mi novia... O a mi suegro... En tal peligro. Si... Estuviese un poco congestionado... O algún síntoma... Fiebre... Falta de olfato... Que es lo que menos tengo porque... Eh... Dejé de fumar hace 20 días... Y... Mi olfato mejoró... De manera muy considerable. Supuestamente uno de los síntomas es la pérdida de olfato. Pero... En mi caso como dejé de fumar... El olfato me mejoró bastante. Eh... Fiebre no tengo. Eh... Tos no más cuando... Me atragando con algo. O sea, no... No tengo dos así de la nada. Eh... No es lo mismo como decir que... Tornudo cuando algún insecto... Se mete en mi nariz. O sea, no... No es tornudo así... Por verdad. Capaz que estoy así... Colgado y... En un mosquito y... Hijo de mi perra... Se me mete la nariz. O sea... Siento cosquilleo y empiezo a tornudar... Por la culpa de algún insecto. No por salud. No, me está atrapando... La historia... Porque esta historia... Ya se repite... Es medio complicado que me atrape la historia... De este segundo juego... Porque ya jugué el primero... Y es... Lo mismo... Nada más que visto desde otro punto de vista... O sea, no... No visto desde... Desde la perspectiva... Que somos el protagonista... Sino que somos un tercero... Que está acompañándonos... Es como que salen después... El ataque a los titanes 3... El punto de vista de Shen... O el punto de vista de Armin... O el punto de vista de Mikasa... Y cuando tenemos alguno de esos... ¿Qué es lo que se llama? ¡No, ya no! ¡No! 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 Yo creo que esta fue un momento... Debería empezar a... Lo posible este juego que respete la historia... Pero es... Es el... Creo que es el monte que pasa porque saben personas porrique видan este pequeño al Buddhism... Quiere ver el juego. Si no, se vería el anime, o sea, ya sabes cómo es el anime para el que quieres saber que todo es repetido de nuevo en el juego. Me miré el anime. Toda esta historia es prácticamente lo mismo que pasa en el ataque de los titanes 1, no en el ataque de los titanes 2, lo vuelven a repetir. Pero como no sube soltar la cinemática de los juegos, porque puedo volver a completar todas las cinemáticas, me lo tengo que fumar. Tengo que terminar fumando. A ver, ahora a dónde tenemos que ir. Una vez termine de grabar este capítulo, no sé, ya está demasiado aburrido tanta cinemática. Creo que porque todavía no estamos en la tropa exploración, porque estamos todo momento de los reclutas, parece. Capaz que cuando empiece la exploración, cuando a Eren se lo lleve afuera, seguramente iremos con ellos. Se ponga más interesante, porque acá, como esto, somos reclutas todavía, no estamos asignados a nada, parece. Está bastante aburrido. Apenas terminé el capítulo este, me voy a preparar agua para tomar unos mates. Es algo que me saca el sueño. Y como dije, si está interesante, si se pone interesante, si ya me asignan un equipo, si no es el cuerpo de exploración, o la policía militar, o cualquier cosa. Tropa de barnición creo que era la otra. Y si me asignan algo de eso, capaz se ponga más interesante. Bueno, acá tenemos para comprar. ¿Y qué voy a comprar si prácticamente no necesito nada, si no sé la fortaleza del equipamiento que tengo? No sé, vamos a comprar cualquier cosa. O sea, no sé cuál es la durabilidad del gas, no sé la durabilidad de la espada. Y no sé si otra durabilidad más necesito saber. Porque no tuvimos un enfrentamiento real. O sea, que dure, si no contra... peleamos contra cartón o madera, no más titanes de madera. Mejoré un arma. Bueno, me ha servido algo para arrancar, aunque no conozco la resistencia de los titanes todavía. No, de los titanes de reales. Reales. Como dije, después... Espera, un momento, si me están haciendo mejorar las armas es que se está por poner interesante. Y eso va a definir si, después de este, grabo otro capítulo. Si grabo otro capítulo, porque si se pone interesante. Si no me voy, como dije, voy a jugar algunas partidas en Dead by Daylight para subirlo. Hace rato que no lo juego. Vamos a probar un poco cada personaje. La cerda. No me acuerdo los nombres. Está la cerda. Hillbilly. La bruja. No, pero yo tengo los básicos, porque cuando compré el juego, venía... era la edición donde estaba la cerda del juego del nido, así que... no tengo casi personajes. Después está el otro que hice la... la escultura. No me acuerdo el nombre, creo que es el espectro. Va, la escultura, el torso y la cabeza hice. Vamos a probar el espectro, la cerda... y alguno que otro que pasa. Depende de... de que tan interesantes estén las partidas. Y si es que esto, no se pone mejor. Ajá. Ajá. Mmm... Equipo espiritual. Sí. Ya, me quedé sin materiales. Eh... Tipo de espada. Vamos a mejorar, que puedo mejorar. Escaso de material. No puedo mejorar nada. ¿Vender? Mmm... No sé si vender... No... Y estoy perdiendo tiempo acá también. En vez de hacer click play se me acuerdo, me cuelgo ahí... fijándome... para mejorar las armas o comprar. Eh... Tengo que ir al punto rojo... y negro. Ah, el pelado. Ah, ¿qué dice el pelado? A partir de mañana los labores serán reales. ¿Estamos listos? Uh, parece que se vivirá mejor. Sí señor. Este podría ser el último día de paz y tranquilidad. ¿Seguro que estamos listos? Sí señor. Eso es lo que estoy esperando, que se pongan más movidos los juegos. Que se dejen de hacer tantas simbólicas. Miren, entonces haré el resto del día para descansar. ¿Qué? ¿Descansar? ¿Mandame a hacer algo? Porque ya estoy... aburrido. Eren Jäger. Que no me mande a descansar, que me mande a hacer algo. ¿Puedo omitir la opción de descansar yo o...? ¿O tenemos que descansar así y seguir recorriendo al pueblo del pedo? Así no adiós. Los tres juegos en cuyo interior recién los humanos tienen cuatro escritos semicirculares. El norte, sur, este y oeste. Los titanes se ven atraídos por las grandes poblaciones de estos distritos. Lo que permite centrar las defensas en ellos en vez de entrar en la estrés. Ah... Uno de estos distritos es el lado sur del muro robo. Recibe el nombre de... Tros. Aquí está la sede de la tropa de guarnición. Creo que nos la manda para ir. Antes de nuestra operación oficial, locales llevamos a cabo varias misiones a la tropa de guarnición. Ah... La tropa de guarnición es la que está encargada de defender a la gente dentro de los muros. Nuestro hombre no estaba dentro de los diez primeros, pero siempre había querido unirse a los pleuradores. A nuestro hombre, no a nuestros. Unos de los鳥os. Por qué no, no. Así planeaba cumplir con las mismas que ya estábamos 5 años atrás. Un tipo de vista blindado lo tengo que hacer. Junto con su compañero, cadet de las 104. La lisión misiones en Troth. Nos van a mandar a hacer una misión más cinemática. ¿Qué? ¿El cuerpo de exploración? ¿Fuiste el número 8? ¿Cómo creí que teníamos un riesgo en la policía militar? Parece que te marcó el discurso que dio Eren ayer. Fue por decisión propia. No te sientas mal, no eres el niño. Chico logró robar algo de carne de la reserva personal de los oficiales. ¿Qué? Te meterás en muchos problemas, eres la mejor de la categoría de tontos. Y si entera antes pulsarán el seguro. No te preocupes chicos, todo saldrá bien. En cuanto recoperemos nuestras tierras, de las garras de los llaves habrá espacio de sobra para ganado, ¿no? Así que estamos celebrando la recuperación del Buro María. Por eso... Sí, yo también, guardando un trozo para después. Si nos ponemos manos a la obra... Espera, todos dijimos donde queremos que nos asignen, ¿y tú? Y yo te voy a tener que seguir, es una forma de la historia. Las tres respuestas son lo mismo. Yo también, hay tantas cosas que nadie debe haber visto antes. Yo también estaba así ese día, ¿no? En Shiganshina, los dos tenemos cuentas pendientes con los titanes. Chicos, vuelvan a su obligación. O sea, yo, lo asunto que dice que tengo de los titanes fuera del juego, es terminar de esculpir a los titanes que estoy haciendo. Se me hace que se me va a complicar con el titán blindado, el titán acorazado, como quieran decirlo. Se me va a complicar porque ya se me complica con el uniformatitan. No, me imagino la forma del otro que es más... Es más complicado, se me hace. Como parece que está hecho de placas. Ah, esta acera. Titán colosal. Y después voy a tener que hacer al titán colosal. Que creo que voy a usar como modelo del cráneo, que es más grande que la cabeza de los otros titanes que hice. Más grande que la cabeza del titán... Bestia, el titán hembra. Y que es de los tres modelos que hice de la cabeza de Eren. Me proporciona la cabeza de Eren y de los demás, como es la cabeza del titán blindado, ¿sí? Para que no quede tan diferente el tamaño. Bueno, estas son de las cinemáticas mejores. Otra vez no vuelven los titanes. Los titanes son los titanes. Qué buen punto de vista. Bueno, creo que arranca la misión. Sí, arranca la misión. Capítulo 1, episodio 1. Reunidos. Creo que tenemos que derrotar a un par de titanes. Me interrumpen en pleno ataque. Éxito. Parece que fue buena potenciar el arma. El arma. El arma. Me bajé una. Hay algún titán más. Bueno, de apoyo tengo a Eren solo. Visión exitosa. Ahí está el titán colesal. Marca puestos de suministros. ¿Por qué es un latido de corazón? Ah, como que esos latidos son porque me dio a mí. Bueno, alejaré un poco. Puse objeto curativo. Listo. O sea que es cómodo que sigue en práctica esta. Si no, los titanes se han adentrado en el distrito detrás. Ahí viene un titán. No sé qué tamaño de él es el titán. ¿7 metros más o menos? Me parece que es 7 metros. Ataque. Ahora tengo más apoyo. Connie, Sasha, listo. Alguien más. Ayuda a tus compañeros y elimina las titanes. Las titanes. Las titanes. No sé por qué está la donde se pasa. Pero, misión exitosa. Titán grande eliminado. Van a seguir apareciendo más titanes. Porque fueron dos nomás. Como que fueron demasiado fáciles. El primero cayó de uno. Un se lo saca en la nuca. El segundo lo derroté con la ayuda. O sea, con ataques de compañeros. Qué buen punto de vista. Qué buen punto de vista. Eren, esto es demasiado. Si bien el master es el nuestro sonido. ¿Estás bien? Vamos, debemos retirarnos. Todavía queda uno. Eren va por todo contra el titán. Colosal. Es nuestra oportunidad. Todos ya sabemos lo que pasa. Todos los que miramos el anime. Y justo una llamada cuando estoy grabando. Esa mirada del titán colosal. Pasaron cinco años. Siguen llegando los titanes. Sigue, sigue la misión. No voy a poder atender el teléfono. A esta hora de la madrugada. Llamada. Maldita sea. Tenemos que matar esa voz. Qué buen punto de vista. Ya lo voy a decir por tres. Parece Eren este titán. Sí, uniendo no se acaban ni. Bueno, tengo dos apoyos. No. Ya tengo todos los apoyos del mundo. Connie, Sasa y los otros dos que son... Creo que Thomas, pero es que era uno. No me acuerdo. Mina. Ahí está, esto lo voy a leer. Listo. Pero qué me marca si ya derroté a estos dos. Siguen entrando. Ese cayó recién. ¿Misión exitosa? ¿En serio ir andando nomás? No, después me han dado. Después me van a llenar de kinemáticas. Vamos a ver si podemos ir a pelear con el titán colosal. Eh, no me deja subir más, parece. No, no me deja subir. Yo quería que llegue a pelear al titán colosal. Y estaba entrando uno, creo. Evasión y caída de gancho. Un titán pelucón. Presiona AR en el aire antes del impacto del ataque del titán. Bueno, presiona AR en el aire antes del esquivar para realizar una caída de gancho. Vamos por lo seguro. Titán grande y eliminado. No voy a estar esperando que un titán me ataque para esquivarlo y puede ser todo lo que me pide el juego. Mira, en él están enfrentándose solo al titán colosal. No, ¿tampoco me deja salir de fuera? Luego, más cinemáticas. ¿Y ahora es cuando desaparece? Ah, no. La expulsión de vapor. Ah, ahora sí, ya desaparece. La vida del titán. Desvanecérselo más rápido. Más rápido que ninguno. Sin dejar ningún rastro. Prácticamente evapora su cuerpo completo en vez de nabu. No, no. Un gran tipo de gancho. Seguimos. ¡Dere! ¿Te has venido a atacar? ¡No! Hace 5 años. Él se muere y se muere y se muere. Perdón, me olvidé. No siento, se me escapo, pero de culpa no podríamos ni movernos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? reunidos. Listo, terminado. Acá queda este gameplay entonces y nos veremos en la próxima.